...dicen que hay tres jueves en el que el sol brilla más de lo normal... ...Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión... ...hoy en Nava de Arevalo venimos hasta aquí a disfrutar de este día... ...el Día del Corpus Christi donde como ven... ...veremos a lo largo de este recorrido... ...muchos altares elaborados por todos los vecinos para entrar al Señor. Festividad del Corpus Christi y esa fiesta en la localidad abulense de Nava de Arevalo... ...es una de las principales, estamos con su alcalde Enrique Rodríguez... ...Enrique, muy buenos días y gracias por invitarnos un año más. Muy buenos días y gracias a vosotros por venir. Una festividad que ya lleva muchísimos años celebrándose en este municipio... ...años y años de historia y siempre en jueves. Por supuesto que sí, hubo una vez que nos dijeron... ...mira hay que cambiar la fiesta porque la vais a tener que hacer el domingo... ...porque así se quiere desde Roma... ...pero cuando entonces el obispo Cañizares vio el fervor que había... ...nos dijo, me dijo entonces, alcalde podéis celebrar la fiesta cuando queráis... ...y desde entonces con todos los permisos se sigue celebrando el jueves. Es mucho fervor, mucha tradición, mucho sentimiento y también muchos niños... ...los que ese día fallan a sus citas, en este caso el colegio... ...pero no pueden faltar a esta cita tan importante. Por supuesto que no, los niños son los primeros y por ellos se hace la fiesta... ...merece la pena hacerla y después por los mayores también, por los ancianos... ...yo creo que por todo el mundo merece la pena hacer todos los actos que hacemos... ...porque ellos sobre todo son los que con todo el cariño preparan las alfombras... ...preparan los altares y disfrutan cuando el Señor, nuestro patrón, se posa sobre ellos. Eso es, hoy es la fiesta de los niños que han tomado la comunión durante este año... ...nos vamos a ver luego a continuación, hablaremos también con ellos... ...pero también todos estos altares, un total de seis elaborados con muchísimo cariño... ...con una belleza espectacular por los más mayores del municipio. Efectivamente, colabora todo el mundo, desde los jóvenes, los distintos barrios... ...los mayores, yo te diría que todo el mundo. Y como puedes ver, pues el pueblo está lleno de tomillo, de olores... ...que ya no solamente huele a incienso, sino que huele a tomillo, que huele a romero... ...que huele a claveles, que huele a flores, definitivamente a café... ...aserrín, mojado, en definitiva, huele al Señor. Bueno, pues con esos olores, con esos olores que también están dejando, bueno... ...pues muchísimos colores, vamos a comenzar nuestro recorrido aquí en Nava de Arevalo... ...que va a tener la primera parte con esa Eucaristía... ...donde vamos a ver, bueno, pues también las distintas autoridades... ...que hasta aquí se han desplazado, para luego después continuar por esa procesión... ...que nos va a llevar a recorrer los distintos altares... ...que como decíamos antes, son seis este año. Pues efectivamente, yo espero que disfrutéis de la fiesta... ...y aprovecho para invitar a todo el mundo que venga hoy, que repita el viernes... ...y que disfrute el sábado con las grandes orquestas. Pues muchísimas gracias Enrique, como siempre un placer... ...y nosotros no solamente nos queda que se queden con nosotros... ...para que también disfruten ya a través de la 8 Ávila... ...de este Corpus Christi en Nava de Arevalo. Gracias. 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 Una fiesta la más grande del año. Sí. Pues el santo, pues el Cristo y el día de la ascensión. La vipera preparamos las flores y las mesas... ...y esta mañana a las 8 hemos ido a sacarlo... ...ponemos las cortinas, la mesa, el santo, las flores, las alfombras y todo. Y que se mantenga claro, claro... ...porque por otro lado no hay fiesta, no hay fiesta... ...en Toledo, en Toledo hay fiesta, pero aquí no hay. Suscríbete al canal. Pues muy divertido y muy feliz. Hay que ir tirando los pétalos por las calles y pues también por los altares. Pues un día de mucha alegría para mí y... Alegría y más alegría. Entregarle las ofrendas al cura y luego ir a la procesión y ya está. Una misa, iremos tirando pétalos y esto es un grande. También la Diputación de Ávila presente en este día tan grande para la provincia. No podía faltar el presidente de la institución provincial, Carlos García. Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, que Ávila y su provincia tienen el privilegio de celebrar la festividad del Corpus en el día que es en un jueves. Y así, bueno, pues lo estamos destacando con todos los vecinos y lo están destacando también ellos. Bueno, yo creo que hoy es un claro ejemplo, ¿no? De la devoción municipio que viene durante muchos años celebrando este día muy especial. Sobre todo para todas aquellas personas creyentes y sobre todo la Diputación Provincial pues apoya, como no es de otra manera. Y sobre todo también pone de manifiesto ese compromiso con las fiestas, con las tradiciones que tenemos a lo largo y ancho de nuestra provincia. Y sobre todo en especial con todos y cada uno de los vecinos de Navadarevalo. Este es un ejemplo de ello, como los vecinos se vuelcan, no solo en esta Eucaristía que está a punto de comenzar, sino también mirando esta decoración que hay, este olor a tomillo, este olor a claveles, este olor a café, este olor que nos han dejado estos seis altares que vamos a ver luego en el recorrido de la procesión. Yo creo que cuando vemos estas alfombras florales, cuando vemos los diferentes altares por todo el recorrido que vamos a ver y sobre todo lo que comentabas, este olor a tomillo que la gente que nos hemos criado entre pinares es un olor muy típico que nos recuerda a nuestra infancia. Pues creo que es un ejemplo más de que la gente cuando está unida, que la gente cuando se involucra, pues al final salen las cosas bien. Y creo que es un ejemplo manifiesto que en Navadarevalo durante muchísimos años se viene haciendo esta tradición, se viene adornando, no solamente en este caso con las diferentes alfombras, con los altares, pero lo más importante es la complicidad, la complicidad de todos y cada uno de los vecinos y la magnífica labor que hace su alcalde Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias, Carlos, y disfrutar. Igualmente, muchas gracias. Pues se lo acaban de escuchar al presidente de la Diputación, la complicidad de todos los vecinos y que permiten que esta fiesta, año tras año, siga siendo una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, pues, no, es antiquísimo, pero muchísimos años con alegría, con penas, echando de menos a mucha gente, pero siempre que venir. Un día muy emocionante, yo me he acordado de los míos, de los que no están, de mi madre que lo vivía con una ilusión y una alegría, con todos los hijos que veníamos, que hemos sido seis hermanos, ahora quedamos cinco, pero bueno, muy emocionante, muy emocionante, precioso. Es admirable, desde luego que sí, le ponen mucho empeño y yo estoy muy contenta, muy feliz además. No soy de aquí, pero como si fuera de aquí, un día precioso, para celebrarlo y aparte que acompaña el tiempo. Muy bonito, hija mía, inolvidable, como todos los años, con algunos recuerdos, pero vamos, ya sabéis que la nava, el corpus, es sensacional y más la procesión, para mí, lo más bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con este tradicional recorrido por las calles Nava de Arevalo, nosotros nos despedimos en un nuevo Corpus Christi, marcado por la devoción de sus fieles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!